Sería un conflicto, sería una oportunidad, porque usaría este conflicto si alguien intentaba exigirme usar software malévolo, software inmoral, para ser parlamentario, sería una oportunidad de crear un escándalo. Lo usaría. ¿Y tendría viabilidad, posibilidades de prosperar una propuesta de migración del Parlamento español a software libre? Sí, por ejemplo, ¿por qué no? Pero vale más intentar conseguir eso, que no ya ni participar, porque el ordenador, no sé si me explico, no puede trabajar. No, lo único que un límite es cuando le has dicho a alguien que no lo puede utilizar para trabajar, no, yo lo decía por mí. Lo digo, digo que no es ético, usualmente. Por ejemplo, si hay, a veces hay razones para... O sea, ciudadanos que tienen que llegar al final de mes, pues si ellos luchan y en su casa lo utilizan y hasta que tienen... O sea, y lo pueden proponer en el entorno de trabajo, proponerlo o no afirmar, o informar de las ventajas que tienen... Lo que propondría, pero lo que propondría en serio es, puedes proponer la migración y tienes que decidir de antemano un plazo de esperar que cambie. Y si, por ejemplo, puede ser un año. Si en un año ves progreso, entonces sigue. Pero si en un año reconoces que no cambian, dimite. Y buscar otro trabajo en otra empresa donde podrías tener más éxito. Pero no es en el Parlamento de Francia, se acaba de... Es más fácil convencer... De todas formas, richardo. Entonces, así es una manera de evitar pasar toda la vía intentando convencer a alguien que no escuche. Sí, entonces hay que intentar durante un plazo para ver si hay la posibilidad de lograr. Y si en esta empresa no hay la posibilidad, entonces va a otra empresa. Aparte, habitualmente se puede trabajar con su... Sí, sí, se puede. Y una parte... Tengo mi correo electrónico, me los echaré. ¿No es la más elaborada? ¿Es verdad? Pienso que sí. ¿O Senado? No sé, no sé. ¿Pero uno de los dos? Pienso que sí. ¿El Parlamento? El Parlamento francés ha decidido emigrar, eh, Lourdes. Mira con lo que están comentando. El Parlamento francés ha decidido emigrar. Sí, sí, ha habido esto. No, no, pero es que no es solo eso. Bueno, yo me llamo Juan Pablo Silvestre. Hola. Yo los desmuñozco. Muy bien. De todas formas, parte de la administración española ya está en su guardia. Y de hecho, en la dirección general para la sociedad de información, Cierro y compañía apuesta por eso. Solo que parte de la administración precisamente lo rechaza todavía. No, y la nueva ordenanza que hay. O sea, que quiero decir que está ahí. Hay un problema, eh. Pero no está implantado. Hay una línea nueva, pero no está implantado. Hay todavía gente que no está. Pero no está porque no quiere. Reconozco que participar en el mal de manera secundaria para cambiarlo puede ser bueno. Y si alguien dice, voy a trabajar en esa empresa durante un año para intentar cambiarlo al software libre parcialmente, Digo que sí, merece intentar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque haciéndolo, uno puede decir sin ser hipócrita, estoy intentando solucionar este problema. Es un problema. Lo esencial es poder decir sin contradecirlo con sus actos que el software privativo es un problema social. Siempre que pueda decir sin ser hipócrita, entonces puede ser, puede ser un buen camino. Y no hay una sola manera de intentar. Lo esencial es no ponerse en la posición de ser hipócrita o dejar de difundir el mensaje fundamental. Vale. Yo creo que le quieres pedir a todo el mundo el nivel de compromiso que es verdad de la gente. Es como si un partido político le pidieras votar. Hay que hablar más despacio porque no he oído. Yo creo que hay que distinguir entre la gente que está en el movimiento de la gente que podría apoyar el progreso. Sí, pero necesitamos más como... A todos los votantes le pudieras lo mismo como si tú formaras parte. Igual tendríamos que, una gente es la del movimiento y otra gente que puede colaborar o apoyar en otro nivel. Con un grado de compromiso. Sí, pero lo mejor es que haya más activistas del movimiento. Sí, desde luego. Y el hecho que casi el 99% de los usuarios no apoyan bien el movimiento nos debilita. No puedo tomarlo como bueno. Es una debilidad y se debe reconocer como tal. Por lo tanto, intento convencer a más gente a volverse activistas. A volverse santos. Necesitamos más santos. Ya, pero la iglesia necesita santos y fieles. Muy bien. Y ahí lo gana. No he comprendido algo. Puedes asombrármelo. Pero la iglesia necesita santos y también personas que siguen el santo. Y el problema es que el software libre lo conoce muy poca gente en la sociedad. Pero, ¿por qué lo conocen tan poco? Porque la mayoría de los usuarios no repiten nuestra idea filosófica. Bueno, igual ni si se la plantean, ni la tienen, ni la conocen. Exacto. Entonces, pero ¿qué conducto puede difundir nuestra idea? Para decirles a la gente, decirse, para decírsela hay que actuar conforme a la idea. Entonces, para decirle a la gente, el software privativo es inmoral y es un problema social, hay que sostenerlo con los actos y el acto es rechazar el software privativo en su propia vida. Pero tú también necesitas un cierto apoyo social más allá de la gente que forma parte del grupo más activo. Sí, pero ¿por qué la mayoría no oyen nuestras ideas? Porque no hay bastantes activistas. Lo que necesitamos es más activistas. Sí. Más para difundir la idea. Entonces, digo a todos cómo difundir la idea, cómo ser ejemplos para apoyar la filosofía. Entonces, comprendo que no todos van a hacerlo, pero algunos sí. Entonces, hago progreso. No es que esté en contra, ¿eh? Era un poco más pragmática en el sentido de... Lo veo a largo plazo. Como yo creo que debería estar en el sentido, el mensaje en positivo más que en negativo. Sí es. O sea, en vez del software privativo es un problema social, a lo mejor es más fácil con una idea positiva convencer a la gente que el software libre es un beneficio para la sociedad o más bien la cultura libre. Sí, pero hay que enfocar lo más... el punto más importante que es la libertad y la solidaridad social. Y para decirlo, porque mi mensaje no es negativo. Es el mensaje de libertad y solidaridad social. Pero debemos evitar de olvidar el mal que vamos a corregir. Porque borrar de la imagen el mal es mostrar una imagen incompleto. Sí, sí, sí. No, yo digo no decirlo. Digo que como el titular debería ser el otro que puede atraer más a la gente una idea positiva, aunque luego evidentemente le dices... Por eso digo el software libre, no digo mi asunto es el software privativo. Sí, sí, sí. Muy bien como introducción. Nos hacemos la foto y nos vamos a comer. ¡Ah, comer! Una foto antes. No, foto, primero foto. A mí me pasa igual, yo también me quiero ir. ¡Ah, comer! ¡Pablo!